Este es el cementerio municipal de Vila Formosa en Brasil, el más grande de América Latina y se encuentra ultimando medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus que invade al mundo. Al igual que en el resto de cementerios de Sao Paulo, principal foco de infección en Brasil, los entierros de las víctimas de COVID-19 han sido reducidos a un máximo de 10 minutos, mientras que la presencia de familiares ha sido limitada para evitar los contagios. Centenares de fosas son excavadas sobre la tierra rojiza, mientras el número de muertos por el COVID-19 aumenta cada día en Brasil, principalmente en Sao Paulo, el estado más poblado del país con 46 millones de personas. El número oficial de muertos en Brasil se debó este miércoles a 240, de los cuales 164 han sido registrados en Sao Paulo, en tanto que el número de casos confirmados ascendió a 6.836. Las cifras, sin embargo, podrían ser mucho más altas. Tan solo en la región de sureste de Brasil existen 295 muertes sospechosas por coronavirus, un número mayor que el total de otros confirmados hasta el momento en todo Brasil.